Recorrido en motocicleta, saliendo desde Pijao, Quindío, pasando por el Páramo de Chile y por la cordillera central, vía a la entrada de la subida de la montaña donde se encuentra la Laguna de las Mellizas, desde el kilómetro 34, sector de los Alpes, a 3.485 metros sobre el nivel del mar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llegamos. Gracias.